Comida típica. Hay muchas tipos de comida en Guatemala. Pletanos, frijoles, carne, arroz, maíz, frutas y vegetales son comunes. Los mercados indígenas son increíbles. Esas fotos son de un mercado local en la antigua. Elotes, o grilled corn, son comida muy común en las calles de Guatemala también. Este es mi prometido con un pollo quemado y comio. Una de las especiales de Guatemala es pepillan. Es una cena para bodas y otras celebraciones. Es de pollo, vegetales, arroz y mucho, mucho amor. Antigua es el lugar de nacimiento del aguacate haz de California. It's the birthplace of the haz California avocado. Guatemala es uno de los principales productores de aguacate. La gente de la antigua Guatemala se conoce como penzas verdes, lientes verdes. The people from Antigua are known as the penzas verdes, or green bellies. And they've gotten this nickname from the large amounts of avocado they've eaten in the past.